Hola amantes de la franca, Francisco Brasco aquí con otro video para ustedes en Punta del Puebla TV Muchas gracias por ver el video, por favor suscríbanse, comenten y comparten Y todo bueno, se les agradece por mirar el video, disfruten Este viernes, el Puebla recibirá al Necaxa en el estadio de Huactemón para un partido de la jornada 5 de la clausura 2019 Los rayos siempre han sido un rival difícil para los cometeros Pues la última vez que el Puebla le ganó al Necaxa, el estadio se miraba así Y pues si, eso ocurrió en el 2011, hoy recordaremos ese juego El 10 domingo, 20 de marzo del 2011, de la jornada 11 del clausura 2011 Los equipos sin esperanza de Liguilla se enfrentan en el Huactemoc Sergio Bueno dirige a los de Aguascalientes, mientras que Héctor Hugo Eugui dirige a la franca El uruguayo no arrancó el torneo como el técnico del Puebla Pero fascinaba en jornada 7, después de que José Luis Trejo nomás sumaría 4 puntos en 6 jornadas Antes de que llegara Eugui, Trejo perdería 3 juegos salido con la franca Dagota que derramó el vaso Fue una pérdida contra el Pachuca, 1 por 0, donde Paul Aguilar marcó la diferencia Eugui empezaría con 2 triunfos y 2 derrotas El equipo venía de perder, 2 años contra el Querétaro Y buscaba sumar puntos El Lecaxe se lea con Oscar el Conejo Pérez Pablo Cuatrochi El Pollo Salazar Zuli Ledesma Jr. El Gringo Castro Everaldo Barbosa Luis Alonso el Negro Sandoval Pablo César el Tilón Chávez Juan Carlos el Torito Silva Cristian el Chivo Suárez Y Darío Gandín También entrarían de cambio para los rayos Elmore Mosqueda Ismael Íñiguez Y Luis Francisco García El Puebla se alinearía con Alexandro el Monstruo Álvarez Orlando Rincón Alejandro el Pelado Acosta Yacer Corona Roberto Juárez Álvaro Ortiz José Joel el Chichar González Gabriel el Místico Pereira Walter el Lorito Jiménez Edgar Gerardo Lugo Y Félix el Canguro Borja Entrarían de cambio Rodrigo Lestriper Salinas Felipe Ayala Y la bomba del torneo Nelson el Vipino Cuevas Sería un juego reñido Y el momento decisivo vendría en el minuto 81 Con este gol de Yacer Corona Devolución a las afueras del área Otra vez Lugo Recorta hacia adentro Saca centro que busca Borja Remate atrás Contra el remate Gol Gol Del Puebla Yacer Corona Llega al contrarremate con la testa Y adentro que están cenando Puebla Puebla gana este partido Minuto 35 1 a 0 Con gol de Yacer Corona Bueno Aquí el servicio de Lugo Le gana toda la saga de Necax El remate que va una vez más al palo Pero Yacer Sí confió en la jugada Sí siguió la consecuencia Viene el rechazo con el Del coste Y Yacer prácticamente Completamente solo El Conejo Pérez ya no podía llegar Es el ecuatoriano Borja El que sí remata Recentra la pelota Intenta rematar a gol Y es Yacer Corona El que solito pues Anota el gol Que puede ser el del triunfo Para el Puebla Y luego el festejo de Yacer Bueno Me parece que es Horrible también con el baile Pero Pues no es para menos ¿No? Primer gol en el torneo Mira si haces un gol Yo te paso que festejes como quien Dos enfranjados No han podido ganar a los rayos Desde ese entonces Pero sí hubo un periodo de tiempo Donde no jugaron para nada Porque el Necaxa Estaba en el ascenso Desde entonces Los resultados han sido Un 3 a 1 A favor del Necaxa En la apertura 2016 Un 1 a 0 Para los rayos En el clausura 2017 Un 1 a 1 En la apertura 2017 Donde Lucas Cavalli Marcaría su primer gol Con la franja Otro 1 a 1 En el clausura 2018 Y finalmente El más reciente Un 2 a 2 En el estadio Victoria Donde la franja conseguiría El punto A pesar de una tarjeta roja A José el Gringo Torres Ahora a ver Cómo desva el viernes En este juego De la jornada 5 Del clausura 2019 Ojalá sea un buen juego Ojalá gane el Puebla Muchas gracias por el video Amigos Se desagradece Hasta la próxima Francisco Velasco Con otro video en Ponte del Puebla TV